Son exactamente las 12 del mediodía. Acabamos de subir una pequeña montaña. Como verán, aquí abajo se encuentra Saxamarca, una ciudadela inca perdida en medio de la geografía de Huancabelica. Abajo los comuneros se encuentran haciendo vida social. A saber, juegan el deporte rey, el fútbol. Como verán, desde esta distancia, les comento que son un aproximado de 500 metros desde donde estoy grabando esta ciudadela. Se puede notar que los jugadores parecen hormigas corriendo tras una pelota. Contemplen esta majestuosa ciudadela. Por allá, por en medio de la ciudad, si ustedes se percatan, pasa un pequeño riachuelo. Por allí se encuentra el puente. Este puente ha sido construido hace muchos siglos atrás y es enteramente de roca maciza. Seguimos transportándonos. Y también por aquí, esta, esa casona que se encuentra en la parte central, también es toda hecha de piedra. Como ustedes podrán notar, en su gran mayoría, las casas de este pequeño pueblo son todos hechos de roca, roca sólida. Tienen el enorme privilegio de que este riachuelo pase por en medio de la ciudad. Es un paisaje realmente alucinante. Cuando ustedes quieran, por favor, vengan. Distráiganse un poco. Salgan de la rutina. Es realmente una experiencia maravillosa. Por aquí se encuentra una montaña, miren. Estamos casi a la altura de la montaña. Al frente se encuentra otra montaña, muchísimo más alta. Al cual vamos a tratar de observar desde otra montaña. Desde esta montaña, miren. Desde esta montaña. Ese es nuestro objetivo. Vamos a llegar hasta esta montaña, hasta la cumbre. Por allá también se encuentra una cueva. El camino es realmente escabroso, pero vale la pena. Os invito a venir cuando gusten. Chau, chau.